En estos momentos nos acompaña en nuestros estudios José Lescano, él es fiscal del patronato y representante del IDAD. Muy buenos días, bienvenido. Sí, muy buenos días. Bien, y vamos a estar conversando acerca de Exporquidias, que se va a estar realizando en el mes de marzo 12 y 21, no, de este mes de abril, ok, en abril nos comentan, 12 y 21, en Boquete, en los terrenos de la Feria de las Flores y del Café. Correcto, sí. Bueno, la invitación es para todos, aquellos amantes de las horquillas, aquellos que no son amantes de las horquillas, pero que requieren ver y disfrutar de la belleza de Boquete. En este evento ferial vamos a... Bueno, la entrada es de dos balboas, la entrada general y un balboa para jubilados. Vamos a tener el recorrido de 15 estaciones en Vía Cruci y la muerte y pasión de Jesucristo. Esto organizado por Jufra, que es la juventud franciscana, también va a haber un concierto con Samuel Hernández, que es un cantante de música cristiana. Bueno, va a haber también un curso de producción de orquídeas, gratuito, totalmente gratuito, el 13 y 14 de abril, para aquellos que estén interesados en aprender cómo se siembra, cómo se monta, cómo se arreglan las orquídeas. Bien, señor José, importante entonces, esto es para Semana Santa en este periodo y ustedes, lo que más se destaca dentro de la misma son justamente las orquídeas y el café, que hasta acá huele riquísimo, que se destaca a la provincia de Chiriquí. Correcto, correcto. Bueno, aparte de café, también van a... hay expositores, ¿verdad? Expositores nacionales y extranjeros. En el caso de las orquídeas, hay alrededor de 90 especies diferentes de orquídeas, tanto nativas como extranjeras y algunos híbridos, que van a ser evaluados por jueces nacionales, expertos en orquídeas. Y, bueno, hay premiación para aquellos, para aquellas seis categorías que se están evaluando, hay incentivos para aquellos que presentan orquídeas, que van desde uno hasta más de 15 orquídeas. Pueden adquirir también las orquídeas. Como ustedes ven, las orquídeas pertenecen a una familia orquidiácea, para aquellos que les interesa. Que no tienen conocimiento, que no saben. Correcto. Pero, si lo invito, es un ambiente excelente. Y familiar. Va a haber juegos, juegos mecánicos, lo que requiera la familia, porque estos eventos normalmente son familiares, para que la familia pueda disfrutar. ¿Verdad? Muchísimas gracias, señor José, por esta invitación. Entonces, ya lo saben, del 12 al 21 de abril, en la Feria de las Flores y del Café, está esta Expo Orquídea. No se la pueden perder. Muchas gracias por compartir. Vamos a la pausa. Regresamos de inmediato. 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 Allá y en todo Panamá